¿Qué tal amigos? Sean bienvenidos a esta presente emisión informativa de NBTV a través de las pantallas de Somos Televisión. Soy Enrique Suárez y para mí es un gusto poderles acompañar en esta media hora de información. Haremos un recorrido por los portales de internet más destacados a esta hora. Vamos a ingresar de inmediato a la www.noticiasbarquisimeto.com. A esta hora reseña, primer tiempo, Vinotinto empata 0-0 con Canadá. Vamos a actualizar lo que es la página de esta hora, noticiasbarquisimeto.com. Les recordamos por supuesto nuestras redes sociales en Twitter, arroba SomosLosMedios. Para que nos sigan también arroba NoticiasVQTO. Seguimos con más información, allí lo tenemos. William Contreras, colegios sancionados, deberán devolver la matrícula pagada. Resultados oficiales de las OLP en el estado Lara, más los detenidos, conózcalo. Ingresando a la www.noticiasbarquisimeto.com. Duelo de felinos, abrirá el telón de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional. Por Somos TV, la tele tuya, en destacadas. Allí lo tenemos a esta hora, noticiasbarquisimeto.com. José Barreras, no estoy en contra de los aumentos mientras envíen la plata. El alcalde del municipio, Palavecino, José Barreras, se pronunció en favor del crédito solicitado. Colas se adueñan de las estaciones de servicio en Barquisimeto. Más un video especial preparado por el equipo de NB TV. Largas colas se han adueñado de las estaciones de servicio del estado Lara. Gran afluencia de personas se evidencian en las estaciones de servicio. Y a través de este video que usted podrá ver, ingresando a la www.noticiasbarquisimeto.com, podrá ampliar esta información. Seguimos con más noticias. Polilara meterá el ojo a las paraderas en horas pico. El cuerpo de policía del estado Lara, pues, incrementó su accionar en el tema operativo para ver todo lo que tiene que ver con la seguridad en las paradas en horas pico. Barquisimetana Patricia Díaz, un esfuerzo confundada aún. Patricia Díaz, número 4 del ranking mundial de tenis de playa, forma parte de esta excelente iniciativa. Almagro y Temer estudian como necesidad el referendo en Venezuela. El secretario general de la OEA, Luis Almagro, y el presidente de Brasil, Michel Temer, se reúnen en torno a lo que va a ser o no la realización del referéndum revocatorio este año. Se pronuncian sobre el tema. Presidente Santos, galardonado con el premio Nobel de la Paz. Pues, el presidente colombiano recibe este premio luego de haber sido promotor de la opción del sí en Colombia, a pesar, pues, de que no logró el cometido y se opuso a la opción del no, pues, ahora es galardonado con este premio Nobel de la Paz, el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos. Seguimos con más noticias en deportes. Barquisimetana Patricia Díaz, un esfuerzo confundada aún. Esta noticia, pues, la leíamos tan solo, hace tan solo minutos. Jugador ecuatoriano fingió una lesión en pleno partido. Gualos de Lara cayó ante el paulistano y clasificó de segundo. Cardenales de Lara arruinó debuts de Guillén con los tiburones. Venezuela cae goleada ante Uruguay y se nota hundida. En política, José Barreras, no estoy en contra de los aumentos. Maduro, embajada de Estados Unidos, está detrás de acciones violentas. Héctor Rodríguez, hay que mantener la unidad del pueblo. Nicolás Maduro recordó atentado de posada carriles contra cubanas de aviación. Roberta Jacobson denuncia que en Venezuela no hay espíritu democrático. Venezuela y Brasil se reúnen por integración comercial. Seguimos con más noticias en sucesos. Poli Lara meterá el ojo a las paradas en horas pico. Maduro recordó atentado de posada carriles contra cubanas de aviación. Resultados oficiales de la OLP en el estado Lara. Recordemos el día de ayer había un operativo en lo que es la zona norte de la ciudad. Nuestra compañera María Ángel Colmenares estuvo allí y nos daba un balance de lo que allí sucedió. Y usted puede ver ese balance ingresando a la www.noticiasbarquisimeto.com. Seguimos con más noticias. Detenidas cuatro personas, más por caso Trujillanos, Fútbol Club. Bomberos de Barquisimeto sofocaron dos incendios. Reverol dio balance de las OLP en Lara y otros estados. En farándula, Enrique Iglesias arrasó en los premios Grammy Latino con cinco premios. Conoce la historia de Miss Monagas rumbo a la corona del Miss Universo. Yandel lidera las nominaciones de los Latin American Music Awards. Diseñador que acusó a Rihanna de plagio perdió el juicio. Jonás Bestial llega con su primer tema, No te dejaré. En internacionales, las razones del Comité Noruego para otorgarle el Nobel de la Paz a Juan Manuel Santos. Almagro y Temer estudian como necesidad del referendo en Venezuela. Presidente Santos galardonado con el premio Nobel de la Paz. Nicole, nuevo huracán se forma al sur de Bermudas. Pedirán extradición del terrorista Posada Carriles. Gobierno estadounidense moderniza su armamento nuclear. A esta hora pues nosotros vamos rápidamente a ingresar a últimasnoticias.com. Allí pues estamos tratando de ingresar. Les recordamos que también nos pueden seguir a través de nuestras cuentas en Twitter, arroba Somos Los Medios, mi cuenta personal arroba Enrique J. Suárez. También pueden seguir nuestra aplicación también en Twitter, arroba Noticias BQTO y mantenerse informados. Allí tenemos las noticias a esta hora, señor director. Google perdona factura de 112 mil dólares a un niño. En fotos, Dudamel y la Simón Bolívar inauguraron temporada. No se ven por supermercados alimentos a precios regulados. Se podrá pagar taxis con tarjetas en tres centros comerciales. En política, gobierno firma cinco acuerdos para incrementar producción de petróleo y gas en el país. El acto se realiza desde el Salón Sol del Perú en el Palacio de Miraflores. Molina, unidad y utón que se paralice será decomisada. Los trabajadores del transporte están conscientes que bajo sus manos y su responsabilidad están los estudiantes. Venezuela desmiente declaraciones del supuesto vuelo sobre el esequivo. El gobierno de Venezuela expresa su más profunda preocupación por el reiterado comportamiento difamatorio. Y pues puede continuar leyendo esta información ingresando a últimas noticias. Teleférico Mucumbarí inicia etapa comercial desde hoy. A través de la red social Twitter se precisó que en esta primera etapa el acceso a las estaciones será a partir de las 8 de la mañana. Ricardo Molina, transportistas deben registrarse en la misión transporte. Sobre la protesta de los transportistas días pasados, donde exigieron aumento a 60 bolívares del pasaje, también pues el ministro se pronunció al respecto. Ministra Varela descartó traslados de privados de libertad a Tocorón. La ministra también informó que hasta la fecha 81 recintos carcelarios fueron adecuados al nuevo régimen. En otras noticias en Economía, Eulogio del Pino, firma de acuerdos con PDVSA, potenciará producción. El ministro destacó la firma de acuerdos con las cinco empresas mixtas que buscan potenciar la industria petrolera. No se ven por supermercados alimentos a precios internacionales. Se podrá pagar taxis con tarjetas en tres centros comerciales. PDVSA extiende plazo para primera fase de canje de bonos hasta el 12 de octubre. Zunde sanciona a 97 colegios por irregularidades en el cobro de la matrícula. Seguimos con más información. Promotores del CIN manifiestan a Santos su compromiso por la paz en Colombia. Hoy tenemos un gran reto y consideramos que tenemos que estar a la altura de este reto. Seguimos con más noticias. Huracán Matiu cobra su primera víctima en Florida. Una mujer que sufrió un ataque cardíaco en St. Louis. A 114 millas sufrió un ataque cardíaco. A esta hora nosotros hacemos una pausa. En breve estamos de vuelta con más de esta emisión informativa de NBTV a través de las pantallas de Somos Televisión. Ya volvemos. NBTV a través de las pantallas de Somos Televisión.